Comenzó a hincharse primero, sí, comenzó a hincharse, primero la cara, o sea, el cuerpo no lo habíamos notado, ¿no? Como con la ropa, eso, y comenzó a hincharse los párpados, las partes laterales de la cabeza, este, de ahí comenzó a hincharse más las partes estas de la cara. Y después, este, ya de ahí nos dimos cuenta que el abdomen todo comenzó a hincharse, pero ella lo tenía hinchada las piernas también, sino que como se ponía pantalón, no lo notábamos mucho, y ya ahí comenzaron los vómitos, comenzaron los vómitos, vómitos, cuando lo llevó a la farmacia y le recetaron solamente eso para el vómito, lo grabó, ya bueno, se le paró un día, ya vuelta, al segundo día, vuelta, empezaba así, pero a él no le dolía nada, solamente la hinchazón que comenzaba en el rostro, todo, y los vómitos, vuelta de nuevo, ahí lo llevé a Chicama, lo llevé, este, al primero a Chicama, Chicama me dijeron que lo iban a hacer con la ecografía abdominal, porque el abdomen todo lo tenía hinchado, no se le veía ni el ombligo, y ya total que así, ese fue este, el 29, que hubo, que acá no atendía la posta porque tiene SIS, y de ahí al otro día, como ya atendieron acá, lo llevé acá, mejor ya no necesito la ecografía, y el doctor me recetó análisis, todo, ahí nomás salía 75 soles, para que me puedan, me dijo, derivar al hospital Belén, y no, no me podían recibir, o sea, como una emergencia, pues tenía que ir a los análisis, los saqué acá en el laboratorio de Cartagena, y ya con esos análisis nos derivaron a Chicama, sacaron la prueba de COVID, y de ahí ya me derivaron recién a Belén, ya en Belén me recibieron, este, de frente a hacerle vuelta de nuevo un montón de exámenes, de orina, todo, de sangre, y posiblemente el doctor decía, pues no, que era una bacteria que había entrado al reñón, porque él estaba despidiendo proteínas, nos pidieron pruebas para la calle, este, que costaban también, este, para saber qué proteína él está dotando por él, la orina, y de ahí, este, y así un montón de pruebas, y de ahí ya el doctor, como él, seguía la hinchazón, ya así, igualito, no, no bajaba, y tenía la dificultad para orinar, orinaba bien poquito, porque ahí lo miren, y orinaba, y toda la noche no orinaba, y así, y el doctor dijo, la única solución son estas, alumina, pero muy calo, cuesta, ¿cuánto está tomando? 170 cada frase, y el doctor me dijo, posiblemente tres fracos diarios, y no teníamos, como decir, plata, perdón, pero menos mal, así, por ahí, un sobreíne de Trujillo nos ayudó a comprar a que sea dos, y lo ayudaba a eliminar, con el diurético que le ponían, lo adivinaba, ya, y el doctor, esa es la única solución, señora, porque él va a seguir hinchándose, hasta que le pongamos, sabemos, y eso de proteín, proteínograma, dura la semana, la última que me han dado a vuelta, 130, 130 en el calado, y va a resultar, quien sabe, hoy día lo recoja mi querido, porque le ha dicho al laboratorio que lo necesita, un gente acá en el hospital, pues para saber, no, qué proteína es, pero ya, bueno, no sé, hoy día se le entregarán, pero mientras eso, le está recibiendo, el doctor hoy día, casualmente, hoy día lunes, le ha dicho allá a mi hija, que le están sacando recién una ecografía de riñón, dice que si le hacen un tratamiento con corticoides, posiblemente en dos meses, va a ser su tratamiento, la doctora dice que eso quiere saber, si es bacteria lo que él tiene en el riñón, no sé cómo será ahorita con la ecografía que le van a hacer ahí, verán si algo tiene en el riñón, no sé cómo será eso, nada menos que nos ayude, porque es muy caro eso de ahí, y tienen que ponerle diario, diario, para que pueda eliminar ese, porque casualmente eso, le dicen que entra el torrente sanguíneo y posiblemente le tenga anemia, porque le sacan de sangre, le sacan del hospital, le están poniendo también, bueno, eso nos ayude, sí, plasma, también le ponen cuatro bolsitas diarias, por ejemplo, hay unos exámenes, me acaba de llamar también mi hija, mamá, aparte, bueno, la ecografía le saca del hospital, me dice, ay, pero ahorita le han dado exámenes de sangre, no sé de qué, 300 soles ahorita para la calle, sí. Y ahorita está viendo, pues mi hija está hablando así también con la asistente que hay en el hospital, pero mi mamá me ha quedado de dar la solución hoy día, pero no, ya ese exámen lo tienen desde viernes, son 300 soles, no está en el día. Para que sí los vecinos ayer por acá hemos recorrido, sí me han ayudado, y a mi hija ayer vino y lo mandé, que diré, lo mandé con la plata ya, para que él pueda tener los frascos diarios que tiene que comprar, pues. Gracias.